Ahora comienza, Contigo Somos Más. Queremos fortalecer tu autoestima. Vamos a ayudarte a aumentar la confianza en ti. Eres valioso, único y especial. Hoy comienza la construcción de tu nueva persona. Tú eres el arquitecto y diseñador de tu vida. Únete a personas que enriquezcan tu vida. Contigo Somos Más. Tú decides tu vida. Tú influyes a los que forman parte de tu ambiente. Ellos también pueden influir en ti. ¿Cómo deseas que sea ese ambiente? Tú tienes el poder de influir, cambiar, mejorar y aportar a dicho ambiente. Y para que ese ambiente sea el que tú deseas, solo hay una manera. Siendo positivo, los buenos somos más. Punto. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Mis amigos, es un privilegio poder compartir con ustedes. Hoy quiero tener una sección especial para ti. Contigo Somos Más. Quiero realmente hablarte de esta plataforma. He sacado un tiempo para preparar un mensaje especial que te sirva para entender el potencial y el impacto de esta excelente plataforma que ya está disponible. Y que estoy seguro que la vas a disfrutar. Estamos en tiempos maravillosos. Estamos viviendo en un mundo que está cambiando y evolucionando constantemente. Y es vital tener las herramientas y los recursos que te permitan crecer, tanto personal como profesionalmente. La educación juega un papel importante en este proceso de desarrollo y transformación. Y es por eso que hoy quiero hablarte de la membresía Contigo Somos Más. Y esta membresía está dentro de la plataforma de JRRomanMotivando.com. Esta membresía te brinda la oportunidad de reinventarte, disfrutar, colaborar en un ambiente de aprendizaje enriquecedor y motivador. En la membresía Contigo Somos Más hemos puesto toda nuestra energía para que sea un éxito. Es mucho más que una simple suscripción a una plataforma educativa. Es una experiencia transformacional diseñada para potenciar tus habilidades, ampliar tus conocimientos y ayudarte a alcanzar tus metas y tus sueños. Con esta membresía tendrás acceso a una amplia variedad de recursos y contenidos exclusivos que te van a inspirar y te van a motivar en tu camino hacia el éxito. Una de las características destacadas de esta membresía es la oportunidad de reinventarte. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos encontramos en la necesidad de hacer un cambio, un cambio profundo. Ya sea a nivel personal, profesional, incluso espiritual. Contigo Somos Más te brinda las herramientas, el apoyo necesario para explorar nuevas posibilidades, descubrir tus pasiones y reinventarte a ti mismo. A través de los programas, talleres, mentorías y partidos por expertos en diferentes áreas, podrás adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos que te van a permitir dar un giro en tu vida y alcanzar un mayor nivel de satisfacción y éxito. Además de reinventarte, la membresía Contigo Somos Más te invita a disfrutar de un proceso de aprendizaje. A menudo la educación se percibe como algo aburrido y tedioso, pero con esta plataforma educativa transformacional ya no es un problema. En JRRomanMotivando.com se ha creado un ambiente de aprendizaje dinámico, motivador, donde el aprendizaje se convierte en una experiencia emocionante, enriquecedora. Y a través de nuestros canales de televisión, de radio, redes sociales, videos interactivos, ejercicios prácticos, casos de estudio, material complementario, artículos, vas a sumergirte en un mundo de conocimiento. Es una piscina donde vas a nadar en una forma divertida y apasionante. Y una de las ventajas que tiene este programa es que esta membresía tiene colaboración. No estás solo en tu viaje de transformación y crecimiento. Contigo Somos Más te conecta con una comunidad de personas que comparten tus mismos objetivos y están dispuestas a apoyarte en tu camino. Puedes participar en un sinnúmero de actividades, discusiones, grupos de estudios, sesiones de networking, e interactuar con miembros y compartir tu experiencia. Cuando tú compartes tus experiencias, estás compartiendo tus ideas y estás recibiendo recomendaciones. La colaboración no solo es enriquecer tu proceso de aprendizaje, sino que también te brinda la oportunidad de establecer conexiones significativas para construir una red de contactos valiosos. Ese ha sido mi secreto. Durante varias décadas he estado visitando el mundo y haciendo una red de profesionales y personas exitosas que hoy me acompañan. Unos como facilitadores, otros como coach, otros como amigos, otros como estudiantes. Y una de las fortalezas de esta membresía, Contigo Somos Más, es que es una plataforma educativa transformacional que te permite trabajar en una forma cuidadosa tu experiencia de desarrollo, específicamente en la área que tú quieras trabajar, física, mental, espiritual, emocional, financiera, familiar, de relaciones, de trabajo. Y además de tú ver ese material, vas a ver que esta plataforma se va a estar actualizando regularmente con nuevos contenidos, nuevos materiales, para garantizar que tú tengas información relevante y actualizada. En esta membresía, Contigo Somos Más, también te ofrece una amplia de temas y de áreas de estudios en el desarrollo personal, el liderazgo, el emprendimiento, crecimiento personal, y vas a encontrar cosas que te van a interesar y que necesitas. Puedes elegir el camino que mejor se adapte a ti y enfocarte en aquellas áreas que tú deseas desarrollarte y fortalecerte. Otro aspecto destacado de esta membresía es mi presencia como mentor y facilitador. Mis años de experiencia en ayudar a miles de personas a alcanzar su máximo potencial están a tu disposición. En la membresía Contigo Somos Más, también vamos a brindarte la flexibilidad para que puedas aprender a tu propio ritmo. Puedes acceder al contenido cuando mejor te convenga y avanzar a tu propio ritmo. No hay presiones, no hay plazos estrictos, lo que te permite adaptarte al aprendizaje según sea tu estilo de vida y tus responsabilidades. Esta flexibilidad es especialmente valiosa para aquellas personas que tienen horarios ocupados, compromisos familiares, ya que te permite integrar tu aprendizaje a tu rutina diaria sin sentirte abrumado. Puedes estudiar mientras conduces, mientras vas al trabajo, mientras vas en un viaje largo de una hora. Puedes recibir el material porque a través de tu teléfono lo conectas a Bluetooth y en tu bocina de radio de tu carro va saliendo la información. Para aquellos que buscan llevar su aprendizaje a un paso más allá, la membresía Contigo Somos Más también te ofrece la oportunidad de participar en eventos presenciales y congresos. Estos eventos te permiten conectarte con otros miembros, participar en actividades interactivas, escuchar a expertos destacados en diferentes campos. Es una excelente manera de ampliar tu red de contacto y sumergirte en un mundo de crecimiento personal y profesional. Recuerda que en estos próximos 20 años, o diríamos en estos próximos 10 años, va a haber más cambios que en los pasados 100 años. Y en los pasados 100 años hubo más cambios que en los pasados 2000 años. Aprovecha esta oportunidad. Aprovecha esta oportunidad para aprender, crecer y convertirte en una mejor versión de ti. Contigo Somos Más. Mucho éxito. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Conéctate con la membresía Contigo Somos Más. Tendrás un sistema de mantenimiento preventivo para tu éxito personal. Estamos en un piloto automático que no nos permite crecer y desarrollarnos. Conéctate con la membresía Contigo Somos Más. Te incluye una plataforma de seguimiento donde tendrás newsletter bimensual, podcast semanal, Los Buenos Somos Más y TV Online 24 horas, coaching de alto nivel, congresos motivacionales y recibirás herramientas que te ayudarán a realizar una transformación personal. Si te registras hoy, recibirás un bono. Dos horas de coaching libera tus riquezas. Conectarte por 21 días con Motivando.com Tendrás un 25% de descuento en los programas de JRRománMotivando.com Regístrate hoy por tan solo $9.99 mensual. Regístrate hoy en Motivando.com o llama al 407-279-8080. Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito. Encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias, definir tus clientes, conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual. Emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso. Consíguelo en JRRománMotivando.com o llama al 407-279-8080. Tu cuenta bancaria más importante es la que tienes dentro de ti. Todo lo acumulado en tu corazón, todo lo adquirido a través de tu vida es tu verdadero tesoro. Ese que posee los intereses y dividendos más altos de todos y que siempre podrás llevar contigo a donde quiera que viajes en el infinito universo. Los buenos somos más. Realizar una radiografía de tu realidad es el primer paso crucial para lograr un cambio significativo en tu vida. A través de la autoevaluación, el establecimiento de metas, la planificación y la acción, puedes crear una nueva realidad que se alinee con tus deseos y aspiraciones. Recuerda que tienes el poder de transformar tu vida y alcanzar tus metas. No esperes más. Comienza hoy mismo y da el primer paso hacia el cambio y el crecimiento personal. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita ReinventateAhora.com o llama al 407-279-8080. Queremos compartir contigo una nueva plataforma de mercadeo digital. Conoce la nueva manera de montar tu negocio en el Internet de forma simple, ahorrando tiempo y dinero, aun cuando consideres que no estás preparado para trabajar con las redes sociales. Ya llegó la plataforma Marketing Innovations Automation, donde tendrás integrada todas las herramientas que necesitas para automatizar tu negocio, sin que te cueste una fortuna y sin el dolor de cabeza de tener que aprender a utilizar redes sociales. Puedes recibir asistencia técnica en tiempo real en español o en inglés y entrenamiento avanzado de cómo se aprovecha correctamente el Internet para que generes ingresos de todos tus esfuerzos. Marketing Innovations Automation es una solución que te permite tener buenos resultados a largo plazo. Para más información visita En los próximos años, la inteligencia artificial eliminará miles de plazas de trabajo. Participa en el Congreso, reinventa tu carrera profesional y realiza una reingeniería profesional. No importa cuánto éxito hayas tenido en tu carrera profesional, el futuro será diferente. Sácale provecho a esta oportunidad. Participa en el Congreso, reinventa tu carrera profesional. Julio 18, 19 y 20, de 7 a 9 de la noche. Vía online recibirás las herramientas que te ayudarán a revisarte, renovarte y reinventarte. Esto te ayudará a convertirte en la persona de éxito que tú aspiras. Reserva tu espacio en JRRomanMotivando.com Y sácale provecho a esta oportunidad. Reserva tu espacio libre de costo. 407-279-8080 Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda JRRoman. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Y hoy me gustaría hablar de estrategias para motivar a tu equipo de trabajo. En este tiempo donde hay tantos retos, hay tantos cambios, la gente está trabajando muchas veces a distancia, desde la casa o fuera de la oficina. El líder tiene que tener una capacidad de poder influenciar, conectarse con la gente y supervisar en una forma interesante. Y lo primero que debemos crear es un ambiente de confianza. El líder produce confianza a través de su modelaje, a través de su carácter, a través de lo que dice y hace. Muchas veces los líderes dicen una cosa y hacen otra y pierden la confianza. El modelaje es muy importante. Cuando el líder está influyendo, está comunicando eficientemente y establece el plan, la visión para dónde vamos, el grupo debe saber para dónde vamos, cuál es el propósito de este proyecto, cuál es el propósito de esta meta, cuál es el propósito de esta empresa. Y cuando sabemos el por qué y para qué trabajamos y hacemos las cosas, eso da significado y el significado produce integración. Cuando tú eres parte de algo, la gente se siente dueño de algo, se siente que están aportando algo valioso, eso crea unidad de propósito. Es importante que el líder haga consciente dos cosas. Número uno, que la energía que vamos a invertir en discutir y pelear, la vamos a invertir en producir y resolver. Esto es bien importante porque las energías de los grupos se contaminan. Hay uno que se enojó, uno que se resintió, hay otro que no está satisfecho, hay otro que no le gustó la decisión que tomaron, hay que no le consultaron. Entonces tenemos que tratar de evitar esas atmósferas de angustia, de frustración, de miedo, de inseguridad, de falta de confianza. El líder tiene que estar continuamente limpiando el ambiente y chequeando si el nivel de energía que hay es bueno para producir. Y segundo, el líder debe establecer claramente que las excusas satisfacen solamente al que las da y debilita el carácter del que las acepta. Y el líder tiene que dejarle saber a su equipo. Miren, usted puede dar una excusa, pero no desarrolle el hábito de dar excusa. Usted puede explicar por qué no llegó, por qué no logró, por qué no lo hizo, pero sabe que está debilitando el equipo. Entonces el líder le explica a las personas que estamos aquí para resolver y si tú no puedes resolver, busca ayuda, quién te ayude, cosas de que podamos llegar a la meta todos juntos. Estas son cosas muy importantes. Entonces, ¿cuál es el plan? Pues quizás para esta compañía desarrollar una fuerza de venta, para otra compañía puede ser desarrollar un producto, para otra compañía puede ser dar un servicio. O sea, que cada compañía y cada grupo tiene una forma de ser, un comportamiento, una cultura, un estilo. Y el líder es el que forma eso. Por eso es bien importante que los líderes entiendan que hemos cambiado. Hemos cambiado. El liderazgo del 80 y del 90 y del 2000 es diferente al del 2023 y va a ser diferente al 2030. ¿Por qué? Son generaciones nuevas. La generación del 80, que nació en el 50, en el 40, es muy distinta a la del 2023. Estamos llegando en un momento histórico donde hay cinco generaciones funcionando a la misma vez. Están los que tienen 15, 20 años, 25, 30 años, 40, 50, 60. Y hay personas hasta los 70 que están todavía laburando. Tenemos que entender que todas esas generaciones tienen algo que aportar. Tienen unas experiencias, tienen unos conocimientos. O sea, el líder debe crear un ambiente de confianza para que traigan la información, traigan las ideas, las evaluemos y busquemos entonces cómo lo podemos hacer. y cuáles serían los parámetros y quién estaría responsable de cada paso y cuánto nos va a costar hacer esto y cuánto nos va a costar si no lo hacemos y quiénes son los que se van a comprometer para poder lograr esta meta como equipo. Cuando tú tienes eso claro, desarrolla una atmósfera de confianza. La confianza juega un papel importante. La comunicación. Acuérdate que hay comunicación escrita, hay comunicación hablada, hay comunicación verbal y hay comunicación de paradigmas. Es muy importante porque puede haber en el grupo gente que diga las cosas están malas. Esto no hay quien lo arregle. Yo creo que no vamos a poder llegar. Cuando la gente empieza a hablar así en el grupo, empieza a lastimar la confianza. Entonces, esa comunicación, el nivel tiene que neutralizarla. Y la neutraliza dándole a la gente esperanza, hablándole de cómo podemos resolver, identificando las oportunidades. Que cuando el plan A no funciona, nos tenemos que ir al plan B. Y no siempre los planes no van a funcionar, porque hay cambios externos, hay una inflación, hay una guerra, hay un problema del clima, hay un problema de la competencia, hay un problema de entrega, hay un problema de materia prima. ¿Qué no hay? Hay un sinnúmero de situaciones que el líder no puede controlar, pero tiene que mantenerse firme en que vamos a seguir. Esto es como correr bicicleta. Tú no puedes dejar de peladear porque te puedes caer. Hay que seguir dándole hasta llegar al punto B y de ahí al punto C hasta que lleguemos a la meta. Los líderes también tienen la capacidad de adelantarse a las creces. Viene una época donde va a haber cambios económicos, de inventario, de influencia, de enfermedades. Hay cambios. Ok, vamos a adelantarnos. ¿Qué vamos a hacer si sucede eso? Tener un plan B. O sea, que cuando llegue la situación, pues tengamos la capacidad de orientar, educar anticipadamente al equipo. Los líderes siempre están hablando de soluciones. Los líderes no invierten más del 10% de su tiempo en los problemas y el 90% de su tiempo lo invierten en las soluciones. Los líderes no esperan que las cosas sucedan. Los líderes provocan que las cosas sucedan. Eso quiere decir que este líder tiene que estar en preparación. Tiene que estar estudiando, leyendo, reuniéndose. Esos líderes deben tener su coach. Yo recomiendo que usted tenga... Unos le llaman consultores, otros le llaman coach, otros le llaman mentores. El consultor es una persona que tiene una experiencia y te puede decir qué se puede hacer. El mentor se mete contigo en el sistema y te ayuda, te acompaña a hacer ese trabajo y tiene una experiencia vastísima. ¿Sabes? Porque lleva muchos años haciendo lo que tú quieres hacer. El facilitador te acompaña, pero influye el grupo. Yo soy un facilitador, pero yo estoy influyendo el grupo. Le enseña al grupo, le modela, le da herramientas, le apoya en los momentos difíciles. Y el coach te acompaña, pero no sabe mucho de lo que tú haces. Pero sí sabe conseguir que tú puedas sacar tu potencial, tus habilidades, tus dores y los pongas a la disposición del proyecto para que puedas levantarte y puedas desarrollarte. Esto quiere decir que tenemos que tener gente al lado que sepa más que nosotros, que hayan vivido la experiencia que tú estás viviendo, que conozcan cómo se puede resolver cosas de que podamos avanzar. Esa es una inversión sabia. Los líderes tienen que estar continuamente supervisando y revisando los resultados. Tienes que adelantarte para no esperar que llegue el fin de año y decir, adiós, no lograbo la meta. No, 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 no. Si este trimestre no lograbo la meta, hay que hacer unos cambios para que el próximo trimestre tengamos los números y los podamos sobrepasar y empatar la pelea. Eso quiere decir que hay comunicación, hay confianza, hay liderazgo, hay influencia, hay motivación. El motivo actual, la razón por la cual lo vamos a hacer, el significado. Y cuando tenemos ese ambiente y estamos rodeados de estos líderes, nos sentimos en paz porque estamos rodeados de gente que sabe, que puede y que nos acompaña a llegar a la meta. Te invito a que hagas una reflexión sobre este tema. Tenemos un programa de coaching espectacular que te puede ayudar a ti personalmente o a tu compañía. Y tenemos la Academia de Facilitadores para certificar facilitadores. Esta es una herramienta poderosa donde nos sentamos con el líder y le vamos acompañando a establecer su plan y tenemos unos módulos escritos y grabados, más unas sesiones de coaching y las experiencias que estamos teniendo espectacular. Si tú crees que esto te puede ayudar, vamos a estar a tu lado, visita jrromanmotivando.com y puedes visitar ahí nuestra red social, ahí tienes a YouTube, te inscribes, te suscribes y le das a la campanita para que recibas mucha información como esta. Si usas Facebook, puedes también darle like o si usas LinkedIn, puedes conectarte también para que recibas información. Nuestro canal de televisión, Los Buenos Somos Más TV, está disponible en la página de J.R.Roman Motivando y también está disponible en Rocky. Si tienes Rocky en tu televisor, ves y pones Los Buenos Somos Más TV y te vas a dar cuenta que tenemos más de 60 oradores, speakers, conferenciantes, coach, líderes, que están aportando y esto es muy bueno. Lo que estamos haciendo, la satisfacción que produce es extraordinaria. Conéctate con nosotros, tenemos tres congresos al año, uno en marzo, uno en julio y uno en noviembre. Son libres de costo, te puedes suscribir en jrromanmotivando.com. Vamos por más, todavía falta mucho por hacer. Estamos agradecidos por la gran cantidad de facilitadores que nos acompañan en esta jornada. Queremos apoyar a la gente, preparar líderes y empezar a hablar de soluciones. Mientras nosotros están hablando del problema, tú y yo hablamos de soluciones. Mucho éxito y hasta la próxima. Atención organizaciones, empresas y agencias de gobierno. ¿Estás considerando desarrollar tus líderes? Tenemos las herramientas para apoyar y preparar a tus líderes para que aprendan a modelar el carácter de un facilitador efectivo. Tu organización necesita líderes íntegros, capaces de comprometerse para desarrollar tu equipo de trabajo. Queremos unir fuerzas con los líderes que desean desarrollar facilitadores en sus organizaciones, para levantar el espíritu de su equipo y ayudar a convertir sus pensamientos y sentimientos en acción. Toma acción ahora y llama al 407-279-8080 o visita jrromanmotivando.com y solicita una reunión para conocer cómo podemos apoyarte a desarrollar tus líderes. Llama al 407-279-8080. Estás invitado a disfrutar de la plataforma motivando.com. Te invitamos a que realices una evaluación en cuatro áreas de tu vida. Personal, familiar, carrera y financiera. Conéctate con motivando.com y solicita gratis por 21 días la plataforma que te guiará a hacer una transformación personal. Además, tendrás seis seminarios que te ayudarán a hacer una reingeniería personal para hacer tu transformación personal. Conoce dónde estás y a dónde quieres ir. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Hoy es el día. Visita motivando.com y solicita gratis la plataforma de coaching automatizado en motivando.com. No seas enemigo de tu propio cerebro. Si piensas o dices que no se puede, entonces de veras no se podrá. Atrévete a darle forma y estructura a tu sueño. Solo tienes que organizarte y actuar. ¿O acaso prefieres quedarte inerte? Se puede. Solo lánzate. Los buenos somos más. En los próximos años, la inteligencia artificial eliminará miles de plazas de trabajo. Participa en el Congreso. Reinventa tu carrera profesional y realiza una reingeniería profesional. No importa cuánto éxito hayas tenido en tu carrera profesional, el futuro será diferente. Sácale provecho a esta oportunidad. Participa en el Congreso. Reinventa tu carrera profesional. Julio 18, 19 y 20. De 7 a 9 de la noche. Vía online. Recibirás las herramientas que te ayudarán a revisarte, renovarte y reinventarte. Esto te ayudará a convertirte en la persona de éxito que tú aspiras. Reserva tu espacio en jrromanmotivando.com y sácale provecho a esta oportunidad. Reserva tu espacio libre de costo. 407-279-8080 Evaluar tu idea es vital para lograr tu éxito. Al responder las preguntas claves, ¿cuál es tu dolor? ¿Qué quieres resolver? ¿Cuál es tu potencial? ¿Qué vas a construir? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Qué necesitas para desarrollarte? Busca apoyo y orientación. Conéctate con personas que compartan tus intereses. Busca un coach que pueda brindarte sabiduría y experiencia. No esperes más. Comienza hoy mismo a evaluar, construir y desarrollar tu camino hacia el éxito. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita reinventadeahora.com o llama al 407-279-8080. Hola, te saluda J.R.R. Román. Es un privilegio poder compartir contigo. Estoy agradecido de poder sembrar esta semilla en tu corazón. Hay un mensaje que dice, si quieres planificar para un año, siembra semillas. Si quieres planificar para una década, siembra árboles. Si quieres planificar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a la gente. Y eso es lo que llevo haciendo por las pasadas cuatro décadas. Hemos pasado tiempos retantes. Estos tiempos del COVID, de la pandemia, han sido retantes. Yo tuve que reinventarme. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando todo se paraliza? El 20 de marzo del 2020, yo recibí una llamada cancelando mi primer seminario de ese año. En los próximos 60 días ya se habían cancelado los 85 seminarios que tenía en ese año 2020. No se dieron el 2020 y no se dieron el 2021. ¿Qué hacer cuando todo se paraliza? Ahí yo tuve que orar, pedir dirección, hablar con mis amigos y me dijeron, JR, te tienes que retentar. El mundo no va a ser igual. Porque yo me montaba en un avión toda la semana para ir a distintos lugares a hablar. Ya eso pasó. Entonces tuve que sentarme y coger toda mi información, mis cuatro décadas de trabajo, y ver qué yo había hecho. Había escrito un sinnúmero de libros, conferencias, congresos, convenciones, pero ¿qué iba a hacer ahora? Que no había compañía, que estaban cerradas. Me di cuenta que la única opción que tenía era empezar a aprender a usar la computadora. Aunque yo la usaba, pero no daba conferencias online, muy pocas veces. Y ahí empecé a dar conferencias. Hoy, Roku me confirma que nuestro canal de televisión, Los Buenos Somos Más TV, se está conectando con 300.000 televisores mensualmente. Pero me dicen más, JR, si transmites en vivo y añades la tecnología de traducción, donde puedas hablar en inglés, en francés, en portugués, vas a obtener un millón de televisores pronto. Y estoy en esa. Estoy trabajando en nuevas opciones. Por eso, si vas a JRRomanMotivando.com, vas a ver todas nuestras plataformas. La Academia Corporativa Cibernética, la Academia de Facilitadores, y la nueva Academia de las Américas, que es para certificar Master Coach. Es para trabajar con gente que quiera hacer lo que yo hago y llevarlo al mundo. Estamos en los mejores tiempos. Tenemos la tecnología. Tenemos todos los recursos. Pero ya la pandemia pasó y hay mucha gente que se ha quedado en la pandemia. Piensan que la pandemia, sí, puede ser que alguien tenga coronavirus todavía, pero ya tenemos que romper ese cordón umbilical con la pandemia y decir borrón y cuenta nueva. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi proyecto de este año y de los próximos años? Si no sabes para dónde vas, cualquier lugar que llegues te va a parecer bueno. Por eso es importante identificar qué pasó en la pandemia. Pues yo aprendí, aprendí a ser más humilde, aprendí a pedir dirección, aprendí a aprender lo que no sabía de tecnología, aprendí a identificar la gente buena que me rodeaba, que me quisieron ayudar y acompañar en este proceso de transformación que he vivido. Aprendí que no importa la crisis que tengamos que vivir, mientras más difícil se pone el camino, más fuerza, más energía, más confianza y más determinación se va a requerir para poder llegar a la meta. Aprendí que todo obrá para bien. Y yo creo que una de las cosas que le voy a decir a mi gente pronto es que lo mejor que me ha pasado es el coronavirus, la pandemia, porque me detuvo. Yo iba ahí a las millas buscando dónde ir a hablar, con quién tenía que hablar. Hoy no me preocupo por eso, porque todos los días le hablo a miles y miles de personas sin salir de mi casa. Por eso quiere decir que todo obrá para bien, que detrás de cada adversidad siempre hay una oportunidad, que no importa los retos que vengan, tenemos la capacidad de superarlos, pero tenemos que cogernos de manos de la gente correcta y caminar juntos en armonía para convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Mucho éxito. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Comparte con J.R. Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llegó el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. Hola, mis amigos. Te saluda J.R. Román y quiero darte las gracias por apoyar a Los Buenos Somos Más. Estamos haciendo historia. Hay miles de personas viendo el canal Los Buenos Somos Más. Gracias a Roku que nos confirma que cerca de 300 mil televisores mensualmente se están conectando con Los Buenos Somos Más TV. Además, la gran cantidad de personas que nos ven a través de nuestra página J.R.RománMotivando.com que ahí está el canal de Los Buenos Somos Más 24 horas con herramientas poderosas que te pueden ayudar a levantar el espíritu y hacer cosas maravillosas. Yo quiero invitarte a que nos apoyen. Tenemos un objetivo de hacer la diferencia, de enriquecerle la vida a la gente. Y eso lo estamos haciendo, pero podemos llegar a más gente, podemos impactar más vidas. Queremos invitarte a que nos ayude, a que podamos transmitir en vivo desde cualquier parte del mundo. Y para eso queremos llegar a un millón de personas. Roku tiene 63 millones de televisores conectados en el mundo. Y nosotros queremos llegar de esos 63 a un millón. Ayúdame a alcanzar más vidas. Para eso te pido tu contribución, para hacer la diferencia en muchas vidas. Ayúdanos a hacer este esfuerzo realidad. Lo puedes hacer con una pequeña aportación. Tu donación ayudará a que este canal siga expandiendo su mensaje y alcancemos muchas vidas. Te invito a que seas parte de este movimiento. Los Buenos Somos Más. Ayúdame a impactar miles de vidas. No importa la cantidad que puedas donar, será de gran valor tu aportación. Si decides contribuir, estoy seguro que vas a sentir la satisfacción de poder impactar vidas. Gracias por considerar esta invitación y ser parte de Los Buenos Somos Más. Recuerda algo, mientras nosotros hablan de problemas, nosotros hablamos de soluciones. Visita JRRomanMotivando.com y ahí encontrarás un botón arriba que dice donativo. Lo puedes hacer por Paypal. Los Buenos Somos Más PR, arroba y email, con la tarjeta TH móvil, por seller, un cheque, una tarjeta de crédito. O nos puedes llamar al 407-279-8080, 407-279-8080. Y realmente agradezco nuevamente tu generosidad y tu apoyo. Tu contribución es importante. Seguimos haciendo cosas buenas. Todavía falta mucho por eso. Mucho gracias. Y para felicitarte porque el canal de televisión de Los Buenos Somos Más está espectacular. Ayer me disfruté la programación, pero ocho horas intensas, espectacular. Me encantó, me encantó, me encantó. Tuve un poquito más, como desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Un abrazo. En los próximos años, la inteligencia artificial eliminará miles de plazas de trabajo. Participa en el Congreso, reinventa tu carrera profesional y realiza una reingeniería profesional. No importa cuánto éxito hayas tenido en tu carrera profesional, el futuro será diferente. Sácale provecho a esta oportunidad. Participa en el Congreso, reinventa tu carrera profesional. Julio 18, 19 y 20, de 7 a 9 de la noche. Vía online, recibirás las herramientas que te ayudarán a revisarte, renovarte y reinventarte. Esto te ayudará a convertirte en la persona de éxito que tú aspiras. Reserva tu espacio en jrromanmotivando.com Y sácale provecho a esta oportunidad. Reserva tu espacio libre de costo. 407-279-8080 ¿Qué tal amigos? Les saluda J. R. Román. Tu autoestima es la gasolina para el éxito. Tu autoestima te retrata. Cuando te ve la gente, ven cómo son tus pensamientos. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la manera como tú piensas, como te sientes. Es el reflejo de tus creencias. El 55% de la comunicación de una persona es su vocabulario corporal. Por eso es importante mantenerse en dieta. Yo llevo por años participando en la dieta mental. Por cada minuto negativo que yo paso, necesito 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Entonces, cuando yo me siento así medio desenfocado, me pregunto, oye, ¿qué me hace feliz hoy? El poder levantarme, estar saludable, tener una familia preciosa. Entonces, el beneficio de mantenerse en dieta mental es que te mantiene enfocado, te mantiene alerta, te mantiene rápidamente respondiendo a eventos adversos en una forma proactiva. Y cuando tú tienes pensamientos positivos, eso produce una buena autoestima. Rodéate de personas que te apoyen. Invierte tiempo en reflexionar, meditar, orar, pensar. Y ten un buen carácter, un buen humor. Administra las adversidades porque sabe que no van a desaparecer. Están ahí. Edúcate, lee, escucha mensajes que te enriquezcan la vida. Desarrolle confianza y cambie de canal. Enfóquese en lo positivo. Desarrolle una identidad propia. Sea usted. Aprenda a compartir sus sentimientos. Sea transparente. Identifique los resultados que quiere conseguir y comparte con personas que le puedan ayudar. Realmente, cuando usted comparte con gente que le enriquece la vida, se le hace mucho más fácil. Una persona que tiene una buena autoestima, motiva, es una persona que escucha, aprende con rapidez, pone las ideas en acción, planifica lo que quiere hacer y sabe identificar los problemas, sabe identificar los objetivos que quiere alcanzar y se mantiene en una actitud reactiva. Defina en qué persona usted se quiere convertir, reconozca sus habilidades y destrezas y vea qué está haciendo para llegar a la meta. Yo estoy seguro que si usted tiene una buena autoestima, usted tiene un sentido de confianza, usted toma decisiones de calidad, usted tiene un sentido de realización, usted es una persona íntegra y tiene un espíritu de generosidad. Vamos para adelante. Estamos desarrollando la autoestima porque tenemos un entusiasmo contagioso, porque tenemos una creatividad proactiva, porque invertimos nuestro tiempo en las cosas vitales. Pregúntese hoy cómo ha sido su crecimiento durante los pasados cinco años, física, mental, espiritual, emocional, familiar, cómo usted se ve hoy, cómo le gustaría verse en los próximos cinco años y si está disfrutando su vida, qué cambio tiene que hacer para fortalecer su autoestima y si se siente feliz. Las personas que son felices, que tienen una autoestima saludable, saben en qué personas se quieren convertir, establecen sus metas, saben comunicarse, establecen buenas relaciones y saben trabajar en equipo. Les gusta que todos ganemos. Estamos listos para seguir adelante. Seguimos en pies de lucha en victoria. Mientras nosotros hablan de problemas, nosotros hablamos de soluciones. Atención, dueños de negocios. ¿Estás buscando reinventar tu empresa y no sabes por dónde empezar? Tenemos la solución perfecta para ti. El equipo de expertos en CFO by Design está listo para ayudarte a transformar tu negocio, ya sea que necesites mejorar tus estrategias de marketing, optimizar tus procesos de producción, implementar nuevas tecnologías, financiamiento y más. Nuestro equipo de trabajo está aquí para ayudarte. Solicita tu cita en jrmotivando.com o llama al 407-279-8080. Permítanos ayudarte a llevar tu negocio al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y descubre cómo. Solicita tu cita en jrromantmotivando.com o llamando al 407-279-8080. Llegó el momento de hablarle al mundo desde tu casa. Aprende a conectarte con millones de personas que están en las redes sociales. Aprovecha las experiencias del Master Coach JR Román. Tienes dos opciones. Aprovechar los avances de la tecnología o darte excusas que solo satisfacen al que las da. Toma nota y únete a los que saben. Y visita jrromantmotivando.com Todo comienza en tu imaginación y tú decides qué vas a imaginar. Imagina y crea la solución de ese problema. Los buenos somos más. Participa en el podcast. Prepárate, llegó el cambio. En los próximos 20 años habrá más cambios que en los pasados 2.000 años. Conoce la tecnología que hará tu vida más fácil o más complicada. Si no te preparas, depende de ti. Acompaña a JR Román en el podcast. Prepárate, llegó el cambio. Todos los jueves 11 de la mañana vía Facebook y YouTube. Tienes dos opciones. Prepárate o esperar que otros te digan lo que tienes que hacer con tu vida. Tú escoges. Para más información visita motivando.com Hasta aquí el programa Contigo Somos Más. Te esperamos en nuestra próxima presentación. Y recuerda que eres el resultado de las 5 personas con quien más pasas tiempo. Rodeate de personas que enriquezcan tu vida. Contigo Somos Más. Contigo Somos Más. 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 Más.